Liz, hemos creado un Classroom para que puedas unirte. ¿Me escuchas? Sí. Buenas tardes. Hay un Classroom que te hemos creado. Ahí están los materiales que nos has dado, como también las clases. Ya. Únete, por favor. Ya, listo. Ya, listo. Entrae, entrepropo. Gracias. 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 Hola. ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, 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 se escucha, Aden. Ahora sí, por fin. ¿Liz está en sala todavía? ¿Liz, estás ahí? Sí, sí, está en sala. Ya lo sé, Aden. Ya vamos a empezar, Aden. Disculpa, Aden. Hasta luego, Liz. ¿En qué taller nos habíamos quedado? No, eran los ejercicios que le había mandado. Ya, eso es ahí. Faltaba terminar, ¿no? Ya. A ver, la siguiente foto, el problema 2, decía... La división de P de X. Aquí yo tengo P de X. Que es igual a 2X a la cuarta. 2X a la cuarta más 3X al cuadrado más A más 1 por X y más B menos 3, ¿no? Ahí está. Y eso tengo que dividirlo, me dice en 2X cuadrado más 2X y más 3, ¿no? Y da como residuo X más 3. Me piden calcular A más B. ¿Cierto? Sí. Ya. Hay que hacer el diagrama de Horner. ¿Ya? Entonces voy a colocar ya sabemos, ¿no? El esquema. Voy a colocar este ordenado ya. Mira, el coeficiente principal es 2. El X al cubo no hay, así que tendré que poner 0. Luego, el X al cuadrado será 3. Y después, A más 1. Y después B menos 3. Y aquí el divisor es 2, menos 2 y menos 3. Ahora, el grado, ¿dónde lo colocamos? La raya. Aquí, ¿verdad? Sí. Y el residuo también me lo dan. Aquí sería 1 y 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con eso en mente ya vamos a resolver. ¿Ok? 2 entre 2 1 y el 1 baja, ¿no? 1 por menos 2 menos 2 1 por menos 3 menos 3. ¿Cierto? ¿Y a Day qué hago? Suma. Sumamos. ¿Y después qué más? Lo divides. Lo divido otra vez. Ajá. 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 por menos 2 me da 2 y menos 1 por menos 3 me da 3 Después, aquí, ¿cuánto es eso? 2 2 entre 2 me da 1 por menos 2 menos 2 y 1 por menos 3 menos 3 Ya, entonces de aquí ¿cuál es la ecuación que saco? ¿Cómo? Ah, ya. A más 1 igual a no igual a 3 igual a menos 2 más 3 más 3 ¿Cómo sería? La suma de toda la columna me tiene que dar 1 pues Ah, ya. Entonces sería A más 1 más 3 menos 2 es 1 Ya, entonces aquí sería 4 menos 2 será más 2 es 1 este pasa a restar A vale menos 1 ¿Y el otro? B menos 3 vale 1 no sé entonces aquí será B menos 3 menos 3 me dará 3, ¿no? ¿Qué pasa al otro lado? B será 6 más 3 y eso es 9 Listo y a mí me piden A más B será menos 1 más 9 y eso es 8 8 ¿Está bien? Sí Y a ver vamos a ver el otro Me piden factorizar Aquí me piden factorizar R de X que es igual a X cuadrado menos 2 X más 3 al cuadrado menos X cuadrado menos 2X menos 9 ¿no? Ya Aquí podemos hacer carita no, no, no aspa simple me parece que si no ¿no? no creo que no va a dar aquí tampoco poco Ya Esto de aquí será más X al cuadrado menos 2X menos 9 ¿cierto? Sí Y fíjate son igualitos ¿no? Ajá al cuadrado al cuadrado este más A menos 9 ¿no? porque este es A ¿ok? Ajá Listo A ver ahí este es menos A Acá estoy factorizando el menos Sí Entonces aquí es menos aquí es menos Sí Operando aquí será A al cuadrado más 6A y más 9 ¿cierto? Ajá Menos A menos 9 A menos A se va y me va a quedar este A al cuadrado más 6A Menos Menos A ¿no? 6A menos A 5A ¿no? Sí A al cuadrado más 5A Y entonces factorizo me quedará A por A más 5 ¿ya? Y eso aquí ya lo podemos reemplazar porque A era X cuadrado menos 2X Y aquí será X al cuadrado menos 2X más 5 Aquí factorizo el X me quedaría ¿qué me queda? A ver te pregunto ¿entonces? No Esto es ¿todo eso? A ver a ver de X cuadrado menos 2X voy a sacar el X ¿qué me queda? Menos 2 ¿sólo menos 2? ¿así? Ah No O sea te queda el X al cuadrado No 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 Factoriza eso El X que se repite Eh Mira Así se factoriza Fíjate Si yo tengo X al cubo más 5X por ejemplo veo que se repite que tienen en común y es el X así que lo saco el X con su menor exponente mira el 1 y el 3 el menor es el 1 luego del primer término como es X al cubo yo saqué X ¿no? me va a quedar para eso pienso que el X al cubo es X por X por X pero al yo sacar un X ya me quedaría solamente X por X es X al cuadrado del primero solo quedado X al cuadrado más y de aquí al yo sacar el X me va a quedar solamente el 5 así se factoriza ¿lo entienden? Ya sí Ya entonces factoriza a ver de X al cuadrado menos 2X ¿no? esto de acá X al cuadrado no X paréntesis X al cuadrado X menos 2 claro ahora sí ahora sí ahora sí está perfecto y este de aquí ¿se puede factorizar o no? siguiente sí ¿cómo? no ¿se puede factorizar o no? ¿no? ¿no? Como tipo, ¿cuál uso? Claro, no, o sea, te preguntaba si se podía factorizar o no se podía factorizar Yo creo que sí se puede, pero no sé si se... Y el detalle es que no se puede, por aspa simple, mira XX, 5 y 1, no voy a poder llegar a menos 2X Solamente se escribe igual, ya no se puede Y esa es la respuesta, ¿no? Ya está factorizado ¿Me entendiste? Sí Ya, a ver, el siguiente Determina el número de factores pymas que presente el polinomio, me dice No te piden factorizar otra vez Ya X al cuadrado más X más 1 Por X al cuadrado menos X más 1 Más 7x al cuadrado menos 385 Listo A ver Quiero que multipliques esto de aquí y me digas cuánto te sale ¿Ya? ¿Cómo que lo multiplico? Ahí está, pues Dice que se van a multiplicar esos dos, ¿verdad? Tienes que multiplicarlos ¿Cómo multiplicas eso? Ahí está Ahí te mandé un enlace al Jambor, a ver, entra Liz No te mandé un, o ¿verdad? ¿سمiste? Ahí está Ahora me'll a multiplicar los otros dos, ¿verdad? Ahí está Múltiple el color, dos minutos 6 y 34 Múltiple el color, dos minutos 7 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 y 34 7 y 34 Múltiple el color, dos minutos 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 7 y 34 7 y 34 7 y 34 7 y 34 8 y 34 8 y 34 8 y 34 8 y 34 9 y 34 9 y 34 9 y 34 Después este x con x cuadrado Que sale más x cubo Luego este más x Con este menos x Que me sale menos x cuadrado Y este x por este 1 Que me sale x Después El 1 por el x cuadrado Que es x cuadrado El 1 por el menos x Que sale menos x Y el 1 por el 1 Que sale 1 Aquí este... Esto aquí se va Esto de aquí se va Esto de aquí se va Y me queda x a la cuarta Más x cuadrado Más 1, ¿no? ¿Viste la importancia, no? De saber multiplicar Es todos contra todos Ojo Una multiplicación ¿Lo entiendes? Sí Ya, ahora más 7x cuadrado Menos 385 Ahora, x a la cuarta Más x al... Ah, ya, x al cuadrado Más 7x al cuadrado Es 8x al cuadrado Es 8x al cuadrado Y 1 menos 385 Será menos 384 Aquí me parece que... Bueno, nos pedían factorizar, ¿no? Ya... A ver... ¿Cómo podrías factorizar esto por aspa simple? Te doy un dato, ¿no? Puedes hacerlo por aspa simple A ver... Inténtalo... Por aspa simple Ahí lo pongo, ¿ya? En la página 1, nomás Ahí en la misma página, bajita Hazlo por aspa simple, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O... ¿Cómo es eso? Gracias. 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 ¿Cuáles son las factorizaciones de 384, no? Por ejemplo, tiene cuarta, ¿cierto? Cuarta de 384, 36, 24, 6. Noventa y seis, ¿no? Ahora este tiene mitad, que será 48. Este tiene, tiene sexta, 8. Mira, en 384 se puede descomponer como 4 por 2 por 6 por 8. Tienes que encontrar los factores, Luis. ¿Dónde tengo? Factores que multiplicados me den 384 y que al hacer la cruz me de 8x cuadrado, acuérdate. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Claro. Pero la cuestión es elegir bien los factores, pues. Si no podemos elegir los factores, tenemos que hacerlo por fórmula general, ojo. ¿Sabes hacerlo por fórmula general? Ya, mira, lo voy a hacer, ya puedes ver, mira mi pizarra, porfa. Ya. Tengo que buscar dos numeritos que estén diferenciados en 8. Entonces será, mira, el 4 con el 6 lo 1 será 24 y el 2 por el 8 lo 1 y será 16. O sea, 384 es 24 por 16. Ya. Y el primero va a ser más y el otro menos, porque más por menos es menos. ¿Por qué? Al multiplicar será 24x cuadrado menos 16x cuadrado y eso será 8x cuadrado. Es justo el del medio. Entonces me quedará x al cuadrado más 24 por x al cuadrado menos 16. Este de aquí no se puede, ahí nomás queda, seguir factorizando. Ya, no se puede porque es una suma. Cuando tienes un número al cuadrado, una variable al cuadrado más un número, eso ya no se puede factorizar. Lo que sí se puede es esto. ¿Cómo se podría factorizar? A ver. Le voy a poner ese 16,4 al cuadrado, a ver. ¿Cómo podría factorizarlo? X menos 4 por x más 4. Claro. X más 4 por x menos 4. Entonces ya está, ¿no? X más 4 por x menos 4 y por x cuadrado más 24. ¿Lo entiendes? Sí. Listo. Esa es. Esa es, ok. Entonces. Entonces. ¿Sí me has entendido? Sí. Pues vamos a seguir, ¿ya? El siguiente. Dice parcial 2021. La ecuación cuadrática, x cuadrado más mx más n es igual a 0. Tiene como conjunto solución, discriminante más 1, discriminante, ¿cierto? Donde este triangulito es la discriminante. ¿Cuál es la discriminante? ¿Tú te acuerdas? Era. ¿Era este concierto? No le falta. No le falta. No le falta, no le falta 5 minutos. No le falta. Lo último. La gente tiene que ser imposido o no le falta. Cómo es la discriminante, ¿eh? Gracias. 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 ¿Cómo será? M al cuadrado menos... X al cuadrado... Menos cuatro veces... Acuérdate que la discriminante sólo agarra coeficientes, ¿ah? Ah, ya. Agarra coeficientes... Menos cuatro X... No, pero acá el coeficiente de X... La discriminante no va a tener X. Ya, menos cuatro veces uno por N, ¿no? Sí. Esta es una solución uno y esta es una solución dos, ¿no? Ya, quiero que entiendas que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Ahí están, ¿ves? Te pregunto, ¿cuál es la resta de las soluciones? ¿Cuánto vale? ¿La resta? Ajá. Me enseñaba con la suma, pero no... La resta es... La resta es... Esto acá, pues... Reemplázalo. En vez de X uno es... Discriminante más uno... Menos... El X dos es la... Discriminante. Se cancela y me queda... Uno. ¿Lo entiendes? Sí. Ya. Entonces... Pero además la resta se calcula así, mira. Así para... Cuando a mí me dan la resta... Yo sé que la resta ahorita es uno. Entonces, la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado me da cuatro veces el producto. ¿Está bien? Ajá. ¿Ya? Y nosotros tenemos la ecuación cuadrática que es... X cuadrado más MX... Más N. ¿No? ¿Cómo calculo la suma de raíces en esta ecuación cuadrática? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo es? Coeficiente lineal entre coeficiente principal. Claro. Será M entre uno, pero es con menos, ¿no? Será menos M. ¿Y el producto? Termina independiente entre coeficiente principal. Claro. O sea, será N entre uno y eso es N. Entonces, reemplazaré esta ecuación de acá. ¿No? Esta de acá. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Aquí. La suma es menos M, que va a estar elevado al cuadrado, menos la resta, pues la resta es uno, ya lo hemos visto, elevado al cuadrado, es igual a cuatro veces el producto, que es N. Bien. Aquí está. Menos M al cuadrado será M al cuadrado. Uno al cuadrado es uno, que será menos uno, y esto es cuatro N. ¿Cierto? Sí. Ya está. Eso es lo que se cumple, ¿no? Ahora... ¿Qué me piden calcular? Claro. M más... M más... M más... M más... ¿Ya? Entonces, voy a colocar todo lo que sabemos de la ecuación, ¿no? Tenemos que esta es la ecuación. Tenemos que esta es la ecuación. Tenemos que este es el conjunto solución. Y tenemos que esta es la discriminante, ¿está bien? Ahí está. Entonces, ahí está. Tenemos esto. Ahí ya, aparte, ¿qué más llegamos? Llegamos a esta, ¿no? Sí. Pero esto mando al otro lado Y esto lo mando al otro lado O sea, m al cuadrado menos 4n es 1 Pero esto ya sabemos que es la discriminante Entonces la discriminante es 1 Y el conjunto solución era 1 más 1 es 2 con 1 Ahora, ¿qué más sabíamos? Sabíamos que la suma de raíces era menos m Y el producto acá lo voy a copiar También sabíamos esto, ¿no? La suma de raíces era menos m Pero acá descubrimos que la suma de raíces Bueno, una de raíces es 2 y la otra es 1 Así que será 3 3 es igual a menos m Lo que significa que m vale menos 3 El producto El producto es 2 por 1 Y eso es n Y o sea que n vale 2 Ya está Y me piden m más n, ¿no? Entonces será m más n Menos 3 más 2 Y eso es menos Esa es la respuesta, ¿no? Menos Interesante problema ¿Me has entendido? Sí Ya Perfecto A ver, vamos a ver La última foto que me enviaste Ya 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 Este es parcial 2021 Acá me dicen Raíz de 2 Sobre raíz de 5 1 menos raíz de 2 Sobre x Más raíz de 5 Entre raíz de 2 Por 1 menos raíz de 5 Entre x Eso es igual a 1, ¿cierto? Es una ecuación Y me está pidiendo calcular Determine X menos raíz de 2 Al cuadrado, ¿no? Sí Ya Acá hay que operar como locos Oh Oh Creo que sí Ya Creo que vamos a multiplicar ¿Por qué número? Ya Vamos a operar esto Ya será X menos raíz de 2 Entre x O raíz de 2 Entre raíz de 5 Y x será Raíz de 5 Entre raíz de 2 Por x Menos raíz de 5 Entre x ¿Está bien? Eso es igual a 1 Ahora Esto de aquí Vamos a hacer Carita feliz Porque son sumas de fracciones Raíz de 2 Por raíz de 2 Es 2 X Por x Menos raíz de 2 Y x será 5 Por x Por x Menos raíz de 5 Todo eso Dividido entre La multiplicación De raíz de 10 Porque es raíz de 5 Por raíz de 2 X por x X al cuadrado ¿Está bien? Y eso es igual a 1 Este pasa a multiplicar Entonces tendré que 2x por x Menos raíz de 2 Más 5x Por x Menos raíz de 5 Es igual a Raíz de 10 X al cuadrado Ahora 2x por x Es 2x cuadrado Menos 2 Raíz de 2x Más 5x Cuadrado Menos 5 raíz de 5x Ese es igual a Raíz de 10 X al cuadrado ¿No? 2x cuadrado Más 5x cuadrado 7x cuadrado Y aquí Sería menos 2 raíz de 2 Más 5 raíz de 5 Por x Es igual a Raíz de 10 X al cuadrado ¿Cierto? Si simplificamos x x Aquí me quedará 7x menos Este pasa al otro lado A restar Raíz de 10x Y aquí será Menos 2 raíz de 2 Más 5 raíz de 5 ¿Está bien? Ese es igual a 0 ¿No? Ya Y aquí Operando Esto aquí será 7 menos Raíz de 10 Por x Es igual a Mando al otro lado Será 2 raíz de 2 Más 5 raíz de 5 Se pasa a dividir O sea que x es igual a 2 raíz de 2 Más 5 raíz de 5 Entre 7 menos Raíz de 10 ¿Está bien? Ahora me está pidiendo x menos raíz de 2 Al cuadrado ¿No? Eso será 2 raíz de 2 Menos 5 raíz de 5 Entre 7 Menos raíz de 10 Menos raíz de 2 ¿Cierto? Al cuadrado Operando Me dará 2 raíz de 2 Menos 5 raíz de 5 Menos 7 raíz de 2 Más Aquí Más raíz de 20 Entre 7 menos raíz de 10 Todo al cuadrado ¿Ok? Y de aquí Operando Me saldrá A ver 2 raíz de 2 Menos 7 raíz de 2 Menos 5 raíz de 2 Aquí Este Será Menos 5 raíz de 5 Más Este raíz de 20 Es raíz de 4 Por 5 Entonces será 2 raíz de 5 Entonces se me dará Menos 3 raíz de 5 Todo eso sobre 7 Menos raíz de 10 Al cuadrado Ya hay que operar ¿No? Pero sale un poco engurroso No me habré equivocado A ver ¿He copiado bien o no? Hay algo que está mal ahí ¿He copiado bien o no? 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 una solución es x igual a 0 porque aquí la cancelamos aquí x igual a 0 es solución porque si x vale 0, 0 menos 0, 0 es igual a 0 y si x es 0, aquí sería 0 menos raíz de 2 al cuadrado y aquí sería raíz de 2 al cuadrado y eso es 2 otra solución también sería esta de acá esta de acá sería elevado al cuadrado será 25 por 2 más 2 veces 5 raíz de 2 por 3 raíz de 5 más 9 raíz de... no, 9 por 5 porque la raíz se elimina y acá también me sale 49 menos 2 por 7 raíz de 10 más 10 acá sería 50 más 45 y eso es 95 aquí sería más 2 por 3, 2 por 5 y es 30 raíz de 10 49 más 10 es 59 menos 14 raíz de 10 ya así saldría más o menos ¿me entiendes? claro, entonces habría dos respuestas uno sería 2 y el otro sería este de acá ¿cómo? 2 está un tipo bien, si podría ser cualquiera de los dos si me sale sí, cualquiera de los dos debe ser porque debe tener dos soluciones como es una ecuación cuadrática debe haber dos soluciones solo que este es decimal no, no se entera a ver, hazlo en la calculadora ¿cuánto te sale eso? ahí, pero tengo que el que me daba mira ahí lo, ahí lo dejamos eso vamos a ver el problema taller 4, ¿no? sí 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 Taller 4 ya lo tengo 2x menos 7 entre Ya te dice Descomponen fracciones parciales Ya mira, te voy a enseñar la primera Tú vas a hacer la segunda Préstame atención por favor Ahí está Ahí está Lo primero es tratar de factorizar El denominador Ese es el primer paso Entonces, ¿cómo factorizas por aspa simple? A ver, dime Ahí 3x Ay ¿Qué pasó? Sería 3x No se puede 3x, 3x no te va a dar Te doy un consejo 6x por x Ese creo que debe ser Creo que no A ver, a ver No, no, no 3 por 2, ¿no? Sí, 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 sí 3 por 2 Y aquí, ¿qué más? ¿Qué más falta para la descomposición? Más menos Más menos Ya, menos menos Será menos 3 Menos 2 Menos 5 Ahora sí, ya está factorizado Será 2x menos 7 Entre 3x menos 1 Por 2x menos 1 ¿Está bien? Ya mira, las fracciones parciales Son estas Esto de aquí lo copio Esto va a ser igual A una suma de dos fracciones La primera fracción tendrá el primer denominador Y la segunda tendrá el segundo denominador Y los numeradores serán números que voy a colocar como A y B ¿Está bien? A y B son los valores que yo quiero encontrar Los que voy a buscar ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí Ya, ahora Para encontrarlos voy a hacer Voy a operarlos Pues voy a sumar estos dos Y voy a igualarlos ¿No? Carita feliz Esto de acá será A Por 2x Menos A Y aquí será B Por 3x Menos B ¿Está bien? Juntando los x con los x Aquí será 2A Mira, mira, mira 2A Más 3B Multiplicado por x Multiplicado por x Y luego Menos A Menos B ¿No? Todo eso entre Y en carita feliz multiplicamos en cruz Pero multiplicamos abajo ¿No? Será 3x menos 1 Por 2x menos 1 Y eso es 2x menos 7 Entre 3x menos 1 Por 2x menos ¿Ok? De ahí cancelamos Cancelamos Ahí está Y me queda esto ¿No? Entonces El que multiplica x Que es el 2 Va a ser este de acá El que multiplica x acá también Aquí tengo mi primera ecuación 2 Mi primera ecuación es 2 es igual a 2A Más 3B La siguiente ecuación será Menos 7 Es igual a menos A menos B Menos 7 será menos A menos B Significa que aquí A más B Es igual a 7 Y aquí Que 2A más 3B Es igual a 2 Entonces aquí operamos ¿No? Para hallar el valor de A y B Voy a multiplicar por 3 A todo Así que será 3A Más 3B Es igual a 21 Y luego voy a restar 3A menos 2A Me queda A 3B menos 3B se van Y 21 menos 2 Me queda 19 Si A vale 19 ¿No? Yo sé que A más B Es 7 ¿No? Ahí está Entonces este es 19 Pasa a restar B será 7 Menos 19 ¿No? Y eso es menos 12 Ahí está Listo Ya tengo el valor de A y de B Eso es lo que yo quería El valor de A Voy a poner así más bien El valor de A Y el valor de B Entonces Ya para concluir Lo que ha pasado es Esto de acá ¿No? Hemos partido de acá Esto de aquí Esta fracción Se ha puesto como una suma De estas fracciones Donde A Vale 19 Ahí ya lo reemplazo Y B vale Menos 12 ¿No? Y sería menos 12 Listo Ahí está Entonces esa es la respuesta Esto de aquí Se ha expresado En la resta De estas dos fracciones ¿Ya? Ese es el proceso Que tienes que seguir ¿Me entiendes? Ahí está Muy bien Te voy a pedir Que hagas la B Por favor ¿Ya? En la página 2 Te lo pongo El ítem B A ver Haz Calcula las Fracciones Parciales A ver Loyalist A ver Inténtalo ¿Y dónde está? En la página 2 Ya, ya la voy Aquí hay En la página 2 Yo En la página 1 T下 Gracias. 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 Acá me quedo por el... ¿que a? Hay que juntar las que tienen variable x. Así como yo hice acá Mira que era 2A 2A por X Más 3B por X Junta los que tienen X con las X O sea, al operar Al operar A ver, mira mi pizarra Si tú solo tienes que seguir operando Nada más, mira, acá Tienes que juntar El que tiene A por X Más B por X Es AX más BX Y luego juntar menos A Y luego menos 5B Ahí está Aquí factorizas el X X multiplicado por qué número será Menos A Menos 5B Es igual a No creo que sea igual a este ¿Por qué igual a ese? A ver, a ver, a ver Arriba es Ajá Arriba es una cuadrática, ¿no? Ya Interesante Muy interesante Hasta donde has hecho está bien Lo voy a Lo voy a Lo voy a Poner, ¿ya? Y ya está Entonces Aquí Llega hasta esto Que X cuadrado menos 5X menos 8 No, 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 no ¿Por qué menos 8? ¿Por qué menos 8? No, 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 no ¿Cuál está siendo la B, no? Sí Pero es menos 8X más 15 ¿Por qué menos 5X menos 8? ¿De dónde salió? Ay, me confundí 5 Menos 8X más Más 15 ¿Cierto? Esto aquí se factoriza como X por 5 y 3, ¿cierto? Sí Menos y menos O sea, será X menos 5 por X menos 3, ¿cierto? Y abajo Tú Hiciste La descomposición Y te sale A ver, arriba es esto Y abajo te sale X menos 5 Por X menos 1 ¿Cierto? Ay, ay, acá se cancelaba, ¿eh? Mira Y entonces solamente queda X menos 3 Sobre X menos 1 ¿Está bien? Ya Ahí, ahí faltó ver eso Ahora, esto de acá Lo puedo poner como X menos 1 menos 2 ¿No? Porque es menos 1 menos 2 me da menos 3 Y el X menos 1 lo reparto X menos 1 entre X menos 1 me da 1 1 menos 2 entre X menos 1 Ahí está Esto es la expresión en fracciones parciales X al cuadrado menos 8X más 15 Entre X al cuadrado menos 6X más 5 Será igual a 1 menos 2 entre X menos 1 ¿Está bien? Así salía ¿Ya list? Vamos a ver la C ¿Ok? Esto acá será 2X menos 1 2X menos 1 por X más 1 Y por X menos 1 Y por X menos 1 ¿No? Listo Ya, aquí Lo mismo Esto aquí será pero la suma de 3 fracciones La primera será A entre 2X menos 1 La segunda será B entre X más 1 Y la tercera será C entre X menos 1 ¿Está bien? Vamos a ver primero estas dos Será AX más A Más 2B X menos B ¿Está bien? Todo sobre 2X menos 1 Por X más 1 ¿Está bien? Más C entre X menos 1 Luego Luego aquí Juntamos, ¿no? Mira AX más 2BX Ya será A más 2B Multiplicado por X Más A menos B ¿No? Y todo eso Y todo eso Es 2X menos 1 Por X más 1 Más C entre X menos 1 Entonces multiplicaremos esto de acá Carita feliz otra vez Y me quedará, ¿no? A más 2B por X Más A menos B Todo por X menos 1 Más C multiplicado por 2X menos 1 Por X más 1, ¿no? Ahí está Y todo eso dividido entre La multiplicación de los 3 Es 2X menos 1 Por X más 1 Y por X menos 1 Todo eso Es lo que tenía al inicio Esto de acá, ¿eh? Ok Ya está Quiero que operes esto, Liz Porfa Hasta dónde llegas Ya sabes Ya lo he hecho varias veces Opéralo, por favor Junta Los que tienen con X Los términos que son con X cuadrado Los términos que son con X Término lineal Y término independiente A ver ¿Qué te sale? Opéralo, opéralo ¿Qué te sale? Gracias. 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 ¿Así o como? Claro, ajá, así Eso es lo Claro Y ahora todo eso operas Multiplicas por x-1 Y afuera está multiplicando x-1 Y ahora todo eso Y ahora todo eso Ya, sí Ya, pero tienes que seguir multiplicando Multiplica, multiplica Tienes que quedar así, Mita Algo multiplicado por x al cuadrado Más algo multiplicado por x Y más un término independiente Así tiene que quedar ¿Tú entiendes? Ya Así tiene que quedar ¿Esto se va? No A ver No No se cancelan Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Gracias. Ya, ahora tú sabes que el X, mira, este X va a multiplicar a este, a este, a este, y a este, y a este, y el menos uno también va a multiplicar a este, a este, a este, a este, y a este. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Claro, ahí falta a menos b por x también. A menos b por x, ¿así? Paréntesis x, a menos b, todo junto, paréntesis, por x. Y ahora el menos uno multiplica todo. Abajito ponen. X, a, más... Igual copio, ¿no? Claro, pero con negativo, ¿no? Sí. Porque es menos uno. Menos, menos, menos a más b. ¿Así sería? Pero es menos x por a, alguien del inicio. Está bien, puse menos. X, a, dos, b... Falta un menos acá, un menos aquí, listo. Ya. Este, listo, eso está bien. Ahora el otro, este de acá, lo mismo, ¿no? Más chiquito eso. ¿Así? 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 Dos x cuadrado, menos x, claro, más dos x, claro. Ahora, lo que tienes que hacer ahora es juntar todos los que son términos semejantes, ¿no? Los que son x cuadrado para un lado, los que son x para un lado y los que tienen término independiente para otro lado, ¿no? ¿Así? Y ya. Entonces, ya sabes más o menos cómo hacer, ¿sí o no? Sí. Y ahora yo lo voy a hacer, ¿ya? Fíjate aquí, por favor, en la pantalla. Porque, si, este, se va a acabar el examen si lo sigues así, operando. Quieres hacerlo más rápido. Ya, este x va a multiplicar a este de acá. Entonces, será a más dos b por x cuadrado, ¿no? Aquí el x va a multiplicar al a menos b, que será a menos b por x. Después, menos uno multiplica esto, que será menos a más dos b por x. Y el otro, el menos uno multiplica esto, será menos a menos b. Ahí está. Más. Aquí multiplicamos dos x menos uno por x menos uno, ¿no? Dos x por x es dos x cuadrado más dos x menos x menos uno. Entonces, aquí será c, que multiplica dos x cuadrado, será dos c x cuadrado. Aquí es dos x menos x es x, x por c, será x menos uno. Ahí está. Luego juntamos los que tienen x cuadrado. Aquí está, mira. Entonces, será a más dos b más dos c por x cuadrado. Y después juntamos los que tienen x, ¿no? Acá está. Los que tienen x, que será a menos b menos a menos dos b más c por x. Ahí está. Y después los términos independientes, que son estos de acá. Será menos a más b menos uno, ¿no? Listo. Y eso de ahí debe ser igual al numerador que es dos x cuadrado menos cuatro x más uno. Aquí hay que... Esto hay que operarlo porque todavía se puede. Será a menos a, se van, será c menos b menos dos b menos tres b por x. Ahí está. Entonces, quiero que te fijes acá. Hay que comparar los términos semejantes, mira. Si aquí dos multiplica x cuadrado, aquí también debe ser dos. O sea, deben ser iguales. ¿Está bien? Si aquí el menos cuatro multiplica x, aquí también debe ser menos cuatro. O sea, deben ser iguales. Si aquí es uno como término independiente, acá también debe ser uno como término. De aquí saco tres ecuaciones. La primera ecuación es que a más dos b más dos c es dos. Después c menos tres b es menos cuatro. Y después menos a más b menos uno es uno. De aquí saco, mando al otro lado, que b es igual a a más dos. Serán a más dos. De aquí saco que c será igual a tres b menos cuatro. Y de aquí sacamos, a ver, copiamos todo. El a sigue siendo a más dos veces b, pero b es a más dos. Más dos veces c, pero c es tres b menos cuatro, ¿no? Es igual a dos. Aquí será a más dos a más cuatro, más seis b menos ocho es igual a dos. ¿Ok? Entonces, aquí seis b, pero b vale a más dos, acuérdate. Será a más dos. Mando al otro lado, será diez. Aquí será tres a más cuatro. Ahí está. Seis a, seis por dos, doce. Ahí está. Será tres a más cuatro, más seis a más doce es diez, ¿no? Tres a más seis a es nueve a. Cuatro más doce es dieciséis, igual a diez. Este mando a restar. Será nueve a es igual a menos seis. Este pasa a dividir. A tendrá que ser menos seis novenos. Tercia tercia será menos dos tercios. A es menos dos tercios. Con eso puedo calcular el valor de b. Que será menos dos tercios más dos. Y eso es dos por tres seis menos dos, cuatro tercios. Y sé que es tres veces b menos cuatro, ¿no? Tres b que vale cuatro tercios menos cuatro. Tres con tres se van. Cuatro menos cuatro, cero. C vale cero. Entonces, lo que habíamos partido de aquí, lo que habíamos partido de acá, ¿cierto? Esto ha convertido en... En esto de acá, ¿no? En vez de a, voy a poner menos dos tercios. De dos X menos uno. En vez de b, voy a colocar... ¿Cuándo vale b? Cuatro tercios. Y en vez de ese, colocamos cero. Porque ya me salió cero, así que ya no lo colocamos. Y esa sería la suma de fracciones parciales. ¿Ya? ¿Me entendiste? ¿Listo? Ahí, esa es la respuesta, ¿no? Esta acá. Entendí. Entonces, dice... Pero hacerlo... Está un poco operativo, ¿no? Un poco demasiado. ¿Demasiado? Sí, está un poco operativo, es la verdad. Pero sí sabes el proceso, ¿no? ¿Ya tú? Tienes que hacerlo así nomás. Con calma, tranquila, pero no lo hagas tan... Tan deprisa. Puedes equivocarte en algún signo, ¿sí? O tan lento que tal vez te consuma mucho tiempo, ¿no? Es el detalle. Ya. A ver aquí. Que dice... A pertenece a los reales y no puede ser ni B, ni menos B. Me piden... Descomponen fracciones parciales, ¿no? Primero intenta factorizar, para que se pueda cancelar algo. Si no se puede ir, ya pues lo hacemos. ¿Está bien? Acá está. Hay que factorizar, ya sabes, la parte de abajo. Aquí será A y B. Aquí será menos A y B. Aquí será menos A más B. ¿Qué es esto? Entonces ya se ha factorizado. En X menos A por X más B, ¿no? Y ahora sí, realiza la factorización, ¿ya? Prácticalo, prácticalo. Te lo voy a poner en la página 4, ¿ok? Esa no está tan grande, solo que tiene letras, ¿no? Variables. Prácticalo, Liz. Ya te voy a dar tres minutos y ahí te socorro y ahí lo hacemos. Ya, tres minutos. Dale, ¿hasta dónde llegas a tres minutos? Trata. Trata de esperarlo. Gracias. lo mismo que hemos estado haciendo como hacemos fracciones parciales a ver, lo voy a poner aquí una vez que ya está factorizado tenemos que ponerlo así cada factor de denominador es una fracción y arriba ponemos variables que vamos a hallar como tú tienes dos factores serán dos fracciones ya ¿Ese es el ejercicio C? no, ese es otro ya ¿cuál? el siguiente ¿el D? no, ese es el 2 ah, ya el problema 2 el problema 3 también es fracciones parciales bueno, ya bueno, no, ya ya sabes juntar las X con las X es operarlo pues para que te esté en función de esto acá que sea más o menos algo así ¿no? para que puedas igualar para que iguales con esto ¿sería AX? del lado derecho junta los que se pueden sumar son los que son términos semejantes AX AX esperate, esto no ah, no, sí menos BX pero está chiquita sí sería X no sé el lado derecho es el que se resuelve Luis el lado derecho es el que tienes que juntar es como decir 2X 3X más 4X tienes que sumarlo pues 7X ahí ahí te estás topando con AX BX pues tienes que juntarlos ¿me entiendes? así es juntarlos inevitablemente tienes que juntarlos para poder igualar al otro lado voy a estar haciéndolo acá esto aquí eso es A entre X menos A más B entre X más B será A X más A B más y aquí será B X menos A B aquí se junta así mira juntas entonces será AX más BX pero aquí el X se repite lo puedo escribir solo una vez y la parte de adentro será esto ¿no? y aquí será más AB menos A por B y eso tiene que ser A menos B por X más 2 AB igualamos con el numerador ahora ahora sí mira igualas los que multiplican a X a cada lado este multiplica X y este multiplica X deben ser iguales aquí también este es término independiente este es término independiente deben ser iguales de aquí saco que A menos B que A menos B es A más B y saco que 2AB es AB te a que Gracias. 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 Resolver estas ecuaciones y encontrar el valor de A y de B mayúscula. Ya, esto, a ver, te ayudo con esto, ¿ya? Mira, aquí tengo que A más B es igual a A menos B. Y también tengo que A multiplicado por B menos el B multiplicado por A es igual a 2AB, ¿no? Lo que voy a hacer es multiplicar por A a cada lado de aquí, por A, y lo vamos a sumar, ¿ven? Cosa que se cancelan estos y me va a quedar aquí, mira, esto. Que voy a escribir en la mayúscula y voy a sumar estos de aquí. Y aquí me queda A cuadrado y 2AB menos AB me queda AB. ¿Ven? Aquí factorizo A, me quedará A más B. Entonces, aquí es A más B por A. Cancelo A más B con A más B y me queda aquí A mayúscula es A. ¿Ves? Bueno, además sabemos que A más B es A menos B. Este es A. Cancela, entonces B será menos B. Listo. Entonces, la conclusión es poder llegar a encontrar estos valores, ¿no? De A y de B, ¿ok? Porque cuando nosotros resolvemos, cuando queremos expresar en suma de fracciones parciales, ¿no? Lo que queremos saber justamente es los numeradores, ¿no? En vez de A voy a poner A minúscula y en vez de B voy a poner menos B minúscula. Ahí está. Listo. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Así se expresa en fracciones parciales. ¿Me entendiste? Vamos a ver, a ver, a ver, la 3. Otra vez, fracciones parciales. Pero, aquí hay un detalle, ¿ya? Mira, aquí tengo grado 3, ¿no? X por X menos A al cuadrado, ¿no? Los factores ya no son lineales como en el otro caso. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 2X cuadrado más 2 menos 3A por X. Más A cuadrado todo sobre X por X menos A al cuadrado. Mira, fíjate bien acá, porfa. Cuando los factores no son lineales, la descomposición será así. Este que es lineal, no hay problema. Será A por sobre X. ¿Lista ves? El otro será B sobre... Y aquí tengo que agarrar el factor lineal. O sea, X menos A. Está ahí. Pero también tengo que agregar otro factor, que es el factor cuadrático. Que es X menos A al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está la descomposición en fracciones parciales. ¿Ya? ¿Me entendiste? Fíjate bien cómo es la descomposición, ¿no? Míralo, míralo. Me termino en fracciones parciales. ¿Sí? Ya. Ahora hay que operar carita feliz, ¿no? ¿Qué nos queda? Esto acá primero será el mínimo con múltiplo de X menos A al cuadrado. Que me quedará X menos A por B Más C Más A sobre X Aquí multiplicamos Me quedará A por X menos A al cuadrado Más, y aquí será X por X menos A por B Más C Ahí está, estoy haciendo carita feliz Multiplicando todo Y me queda abajo X por X menos A al cuadrado Y eso es igual a Esto de acá Entonces ahí está Listo, ahí está Cancelamos los denominadores porque son iguales Y me queda esto 2X cuadrado más 2 menos 3A Por X más A al cuadrado Es igual Aquí será A por Y aquí desarrollando será X cuadrado menos 2AX más A al cuadrado Es un binomio al cuadrado Y aquí será X cuadrado menos A por X por B Más CX, ¿no? Esto aquí será B X cuadrado menos A por B por X, ¿no? Más CX Entonces aquí será AX cuadrado más BX cuadrado Será A Más B X cuadrado Esto es AX cuadrado menos 2A por AX más A cuadrado A Ya AX cuadrado BX cuadrado Y luego Tenemos que juntar los términos lineales Mira, fíjate acá Estos son términos lineales Los escribimos juntito, ¿ya? Primero el C Voy a poner el C Después voy a poner menos A por B Y después voy a poner menos 2A por A Y eso por X, ¿no? Y después en los términos lineales Y no, independientes Que sería este Nada más Es el único Que será A cuadrado A Entonces si tú Nos fijamos aquí 2X cuadrado más 2 menos 3A por X Más A cuadrado Ya Ahora sí Si estabas atenta lo vas a poder hacer Ya he hecho todos los cálculos Mira, solamente falta ¿Qué cosa? Igualar Hallar el valor de A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿ya? Eso por favor inténtalo en la página 5 Ahí te lo puse Ok, ahí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, 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 no Gracias. 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 Quiero que lo entiendas, por favor. ¿Estás viendo mi pizarra? Sí. Sí, muy bien. Aquí tenemos una igualdad. ¿Ya? Eso es una igualdad, ¿ok? Ya. Fíjate que aquí tengo un término que es cuadrático. ¿Lo puedes ver? Sí. Ya. Al otro lado también hay un término que es cuadrático. Es el único. ¿Cierto? Sí. Entonces tienen que ser iguales. Para que sean iguales, el que multiplica x al cuadrado tiene que ser igual al que multiplica x al cuadrado del otro lado. ¿Lo entiendes? Ajá. O sea, ¿cuál es la ecuación? A ver, dictame. ¿Qué se cumple? Puso. Míralo, míralo, míralo. Ya, x al cuadrado. No, no, no. Ya no te fijes en el x al cuadrado. Fíjate en el que multiplica x al cuadrado. ¿A más b es igual a quién? ¿A dos? A dos, pues, claro. Tiene que ser dos. Ese tiene que ser dos para que sean iguales. ¿Se entiende? Ya, esa es mi primera ecuación. Esa es la que saco, ¿ves? Ahora, fíjate en el término lineal. Ahí está, ¿ves? Acá también fíjate en el término lineal. Entonces, ¿tienen que ser iguales? ¿Qué significa? El que multiplica x tiene que ser igual al que multiplica x acá. ¿Cierto? ¿Cuál es la ecuación? C C Menos ab menos 2a por a. Ajá. ¿Es igual a? A dos menos 3a. Perfecto, ahí está. Y después, el término lineal tendrá que ser igual al término lineal de acá, ¿cierto? O sea, a cuadrado es igual a a cuadrado por a, ¿cierto? Ya está. Empieza por acá, por favor. ¿Cuánto vale a? Mira aquí. Operando. Ah, ya. ¿A? ¿Segura? A ver, fíjate bien. ¿Uno? ¿Uno? Pues claro, a vale 1, porque a cuadrado se eliminan y a vale 1, ¿ves? Y si a vale 1, ¿cuánto vale b? 1. Claro, b vale 1. Ahí está. Entonces, reemplazamos. Mira, aquí será c menos a, menos 2a, porque estos valen 1, ya sabemos. Es igual a 2 menos 3a, ¿no? Esto es menos 3a. Y esto es 2 menos 3a. ¿Cuánto vale c? 2. Ahí está. Eso es lo que tenemos que llegar. ¿Lo entendiste? Sí. Ya. Entonces, ya descubrí el valor de a, de b, de c y de a. ¿Dónde lo reemplazo? Aquí. En donde yo planté el problema inicialmente, ¿ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Claro, en vez de a colocaré 1, en vez de b colocaré 1 y en vez de c colocaré 2. Y esa es la respuesta, ¿ves? Así se hace. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. A ver, vamos con el problema 4. Determine todos los valores de a para los cuales el siguiente sistema tiene solución única. ¿Qué significa que tenga solución única? Que el sistema es compatible. Determinado, ¿ya? Para que sea compatible y determinado, la división de sus coeficientes tiene que ser, mira, a entre 1, tiene que ser... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Tiene que ser diferente a 1 entre A y debe ser diferente a 81 sobre 95. ¿Está bien? Tienen que ser diferentes todos, las divisiones. Entonces, desde aquí, ¿qué saco? Que A al cuadrado debe ser diferente de 1. Significa que A no puede ser ni 1, ni tampoco menos 1. ¿Está bien? Ahora. A ver, ¿qué más? Y también tiene que cumplir que 1 entre A debe ser diferente a 81 sobre 95. Significa que A debe ser diferente a 95 sobre 81. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que esto nunca se va a cumplir, ¿no? Porque dice A tendrá que ser diferente de 1 y también será diferente de 95, 81. ¿No? Ahí, acá. Es una proposición lógica, mira. A es diferente de 1 o es diferente de menos 1 y también es diferente de 95 entre 81. Entonces, ¿qué valores puede tomar A? A puede tomar todos los reales exceptuando... A esos valores, ¿no? A no puede ser... A no puede ser... A no puede ser 1. A es diferente de 1 y también es diferente de 95 entre 81. Bueno, claro, entonces no puede ser ni menos 1, ni 1, ni 95 entre 81. ¿Está bien? No puede ser ninguno de esos valores. Pero por los demás puede ser cualquier valor. ¿Está bien? Puede ser cualquier otro valor. Esos son los valores parada. Entonces, para que el sistema sea compatible y determinado, o sea, tenga solución única... Tienes que dividir los coeficientes y todos tienen que ser diferentes. ¿Está bien? Todos tienen que ser diferentes. De ahí he sacado que A es diferente de 1 y de menos 1 y también es diferente de 95 entre 81. ¿Ya? Ahora veamos esta. ¿Qué relación hay entre A y B si el sistema es inconsistente? ¿Qué significa que sea inconsistente? ¿Qué significa que A y B si el sistema es inconsistente? Que no tiene solución. Es. O sea, que es incompatible. ¿Está bien? Que es incompatible. Entonces, para que sea incompatible, lo que tiene que pasar es que la división de esos coeficientes aquí... ...debe ser igual y aquí debe ser diferente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que A cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Ya? Entonces, sacando A puede ser entonces B o si no, A puede ser menos B. ¿Ya? Cualquiera de esos valores. Esas son las relaciones para A y B. A puede ser B o A puede ser menos B. Esa es la respuesta. ¿Listo? Veamos el otro. A es diferente B, me dice, ¿no? Me piden resolver. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Aquí voy a multiplicar por A a todo. Entonces, será AX más A cuadrado B por Y es igual a A. Y lo vamos a restar con estas dos. Restamos. Entonces, AX menos AX se va y me va a quedar BY menos A cuadrado BY es igual a B menos A. Aquí sería B cuadrado B cuadrado menos A cuadrado entre B por Y es igual a B menos A. ¿No? Pero B cuadrado menos A cuadrado es diferencia de cuadrados y eso es B menos A por B más A. ¿No? Ya sabes, ¿no? Entre B por Y. Y eso es B menos A. ¿No? Cancelamos. Este pasa a multiplicar, pasa a dividir y ese era B entre B más A. Una vez encontrado el valor de Y, tendré que hallar el valor de X. Voy a reemplazarlo acá. Así que será AX más BY es 1. Pero Y vale B entre B más A. ¿No? Pasa al otro lado a restar. AX será 1 menos B cuadrado entre B más A. ¿No? Entonces aquí será AX es igual a A más B menos B cuadrado entre A más B. Este pasa al otro lado a dividir. X vale A más B menos B cuadrado entre A cuadrado más AB. ¿No? Ya está. Ese sería el valor de X, ¿no? Y el valor de Y. Esas son las soluciones. X y Y. ¿Me entendiste? Sí. Y a ver, vamos a ver el problema 7. Problema 7, problema 7. Una compañía fabrica dos tipos de silla, ¿no? Silla A y silla B, ¿ok? Requiere, dice, a ver, el modelo básico, este es básico, requiere de una hora para ensamblarse. Una hora, ¿no? Tiempo para, tiempo en horas para ensamble, ¿ok? Aquí vamos a poner. Tiempo en horas de ensamble. Y 0,5 horas para pintarse, ¿no? 0,5 horas para pintar, ¿no? Pintar, 0,5, ¿no? Mientras que el modelo de lujo, de lujo, requiere 3.2 horas para ensamblarse. 3,2. Y solo 0,4 para pintarse, ¿no? Ahí está. En un día particular la compañía dedica 38 horas para ensamblaje. En total tenemos 38 horas para ensamblar, ¿ya? Total. Y 7 horas de pintura. Ahí está. ¿Cuántas sillas de cada tipo se pueden hacer exactamente sin desperdiciar recursos? Dice, ¿no? ¿Está bien? Ok. Yo no sé cuántas básicas he hecho y ni cuántas de lujo, ¿no? Las básicas van a ser X y las de lujo Y, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar con el tiempo de ensamblaje. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí. Ya, ahora, ¿cómo pondrías la ecuación acá, mira? Quiero que entiendas esto. Una hora te demoras para ensamblar una silla básica. Y 3,2 horas te demoras en la silla de lujo. Pero en total tienes 38 horas, nada más. Si has hecho X sillas básicas y X sillas de lujo, ¿cuál es la ecuación que sacas de ahí? ¿Cuál es la ecuación que se saca de ahí? X, no. Será, mira, mira, mira Una hora por cada silla De básica, pero cuántas hice X sillas, ¿ves? Más, ahora, ¿qué cosa? Más El tiempo que demoro en las sillas de lujo, pues 3,2 Por cada silla ¿Cuántas sillas hiciste? Y eso es igual a 38 Claro, muy bien, esa es la primera ecuación La segunda tiene que ver con el tiempo de pintado A ver, ¿cómo será? 0,5 Ajá, ya, ¿qué más? Más 0,4 Es igual a 7 Ahora hay que resolver este Sistema Para resolverlo fácil, ¿no? Multiplico por 2 Entonces será X, ¿no? Más 0,8 Y es igual a 14 Después voy a restar Estos dos Se cancela el X 3,2 menos 0,8 Es 2,4, ¿no? Ajá Y es igual a 4,24 Vas a dividir Y vale 10 Ahí está Y si Y vale 10 Eso es 32 X vale 6 Ya está Hice 6 básicas E hiciste 10 de lujo Esa es la respuesta ¿Me entendiste? Sí Muy bien, Liz ¿Tienes alguna pregunta De todo lo que hemos visto? No Muy bien Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Envío esto para que lo revises Y nos vemos en la siguiente clase, Liz Te cuidas Bye Sí Chao, Liz Nos vemos Chao Chau 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 Chau